Bienvenidos amigos a un video más, el día de hoy estamos aquí en Tecama y estamos festejando el día del niño, ahí está el desfile Y bueno vamos a mostrarles cómo está el desfile, cómo estás, ¿cansada? No, la verdad es que valió la pena, nos estuvimos como dos horas, ya sonó por ahí una alarma Es de nosotros creo Estuvimos como dos horas esperando, pero bueno, al ver la carita de Berardo Jr. la verdad valió la pena Bueno, vamos a enseñarles las imágenes y pues nos vemos en un siguiente video, es un video cortito De este lado está B Jr. ¡Saluda a la cámara! Acá abajo, ¡saluda! Bueno, ahí está Es el hombre en araña El hombre en araña Recuerden suscribirse, manita arriba, compartir y nos vemos, chau chau ¡Hola! ¡Para mi bomba! ¡Los niños! ¡Las niñas! ¡La, la, la! ¡Cómo están los niños de Geo! Dile que te dio tu regalo, el místico ¡Dile al místico! 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 ¡Dile alIstico! ¡Dile al místico! ¡Dile al místico! ¡Dilele al místico! ¡Oh, Dios místico! ¡Los niños! ¡Hey! se paga el mago, se paga el mago, se chupa el mago, se tira el mago del cuerpo curso, recibe el mago, se paga el mittend snow porque es mucho metabolismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!